Les cuento que un grupo de papás que tienen hijos con síndrome de Angelman se unieron para crear un centro terapéutico en zona sur que no había ningún centro terapéutico de estas características y hoy me encuentro con estas mamás leonas guerreras que se unieron para crear Asociación Civil Milagroso Eslabón. Bueno, y me encuentro con Noelia Benítez, que es mamá, secretaria de la Asociación Civil Milagroso Eslabón, y con Mirta Paz, que es mamá también de Lautaro, que Lautaro está en el rincón de arte, y vos sos la presidenta de Milagroso Eslabón. Bueno, y como para empezar y entender un poco, ¿qué es el síndrome de Angelman? ¿Qué características tiene? El síndrome de Angelman es una enfermedad neurogenética. Las características son que tienen trastorno de sueño, sufren de convulsiones, es el general. Si vos buscás, vas a encontrar el general, y el general son esos. O sea, neurogenética no es cromosómica. Sí, el cromosoma 15 es el que va afectado. Dentro del cromosoma, el gen V3A es el que va afectado. Lo aprendí de memoria, aunque vos no lo quieras. Y trae problemas cognitivos y problemas motrices. Exacto, y de lenguaje. Los nuestros tienen lenguaje nulo. No tienen lenguaje. No, no, no. Y después, bueno, la escolaridad, ¿cómo es? ¿Qué terapias necesitan tener? Ellos necesitan las de apoyo, fonaudiología, para poder tener los masajes faciales, porque ellos tienen rigidez muscular. Entonces, como tienen esa platasia que nosotros le decimos, necesitan tener un masaje facial para poder ellos gesticular, y hasta incluso para poder masticar. Porque ellos no mastican. Si vos no los incentivás, no mastican. Entonces, ¿cómo es la deglución? En algunos casos hay problemas de deglución. Hay chicos que tienen que comer todo en comidas especiales, específicas, porque tienen ese problema de deglución. En el caso de mi nene, no. En el caso de la nena de ella, tampoco. ¿Qué edad tiene tu hija? 17. 17. Y ya a esta edad de la adolescencia, ¿tienen que tener ciertos cuidados especiales? Y sí, están con las hormonas. Es como un adolescente más. Como cualquier otro adolescente. Sí, normal. Pero que no pueden estar integrados en una escuela común. No, no. ¿Necesitan un centro terapéutico? Un centro de día. ¿Y qué rehabilitaciones les harían bien a estos chicos? En este centro, ¿qué terapias tendrían? La principal es fonaudiología, desde un principio. Después, para poderlos acompañar en la etapa, en el caso nuestro que tenemos adolescentes, la psicóloga, que nos ayuda con lo conductual a ellos y nos guía a nosotros los papás. O sea, lo principal es eso y después, bueno, eso. Esa es la psicoterapia, que le gusta la música a ellos. Claro, como para que también estén acumulados. O sea, el proceso de desarrollo continúa. Sí. Y ustedes en Zona Sur, entonces, no tenían nada. No tenemos absolutamente nada. O sea... ¿Y cómo fue que se empiezan a unir, que se encuentran entre los papás? Claro, las redes sociales ayudan, pero ¿cómo fue la iniciativa? Nosotros tenemos en Zona Sur, tenemos una mamá que nosotros le pusimos la Casa Mamás. Cuando a mí me diagnostican con Luciano, la doctora me sugiere buscar familias en mi misma situación. Entonces, por internet, llego a Casa Ángel. En Casa Ángel. Que está en Zona Norte. Que está en Zona Norte. O sea, yo desde Berazategui me iba a Tigre. Dos horas de viaje. Bueno, con el gordo, que el gordo como camina, bueno, lo podemos hacer. Pero en muchos casos que no. Entonces, bueno, yo con él me trasladaba allá. Allá me abrieron un abanico de cosas para trabajar con Luciano. Me fueron guiando para los terapeutas de allá. Me fueron llevando por el camino nuevo este que me tocaba transitar. Y entre tanto caminar y entre tanto caminar, allá conocí muchas mamás. Muchas mamás, muchas familias. Nos hicimos, creamos un vínculo muy lindo. Y estas mamás, bueno, me fueron incentivando y me fueron entusiasmando. Y cada vez que había un evento o algo en Casa Ángel, como nosotros participábamos como familia, un día se me ocurrió la loca idea de pensar en voz alta y decir, ¿por qué no puedo tener esto yo allá? Yo sabía que en mi zona había más gente, pero no sabía la cantidad. Cuando llegamos al... Bueno, Maxi es la que me impulsa y dale, y dale, se venía un viaje a Córdoba. Entonces digo, ah, estaría bueno poder juntar a las familias y irnos a Córdoba. Yo ya había ido a un encuentro a Córdoba y me gustó, pero bueno, había que llevar un micro. No era tarea fácil. Entonces me proporcionan un listado en donde yo tenía todas las familias de zona sur. Me contactó con una primero, que ya veníamos hablando en Facebook, pero yo no sabía exactamente dónde vivía y estaba a media hora de viaje de mi casa. ¿Y el micro se llenó? Lo logramos llenar. El primer micro logramos llenar. Me imagino que debe haber sido muy impactante, ¿no? Llenar un micro yéndose a un encuentro de familia. Y todos Ángel, mal. Y todos de zona sur. Todos de zona sur. Bien, y vos, Noelia, así contactaste con... Yo la contacté. Yo la traje. ¿Y qué significó para ustedes encontrarse con mamás que estaban pasando por la misma situación? Yo cuando me enteré de mi nena, como que no conocía a nadie. Recién, ahora, tres años que estoy más. Que estamos involucradas. O sea, tu hija tenía 15. Y sí. 14. 14. 14. O sea, estuviste 14 años sola. Sí. Sintiendo. ¿Y ahí qué educación le dabas? No, igual ella subo sus terapias, colegios. Nunca me quedé sin hacer nada. Pero te cambió... Pero con otras familias nunca había hablado. ¿Y en qué te cambió, básicamente? O sea, no se entiende. Encima nos hicimos amigas. Ahí. Ahí. Estamos muy unidas a través de nuestros hijos. Eso es lo que ellos proporcionan. El mismo propósito. Claro. Esto es interesante porque van las dos hacia lo mismo. Y la idea es conseguir un lugar físico en zona sur. En zona sur. O sea, una casa vieja, alguien que done algo que puedan ustedes utilizar y que puedan ahí realmente montar el centro terapéutico. Alguien que por ahí tenga una casa y que no la esté utilizando, a nosotros nos va a venir de maravilla. De maravilla. Porque hoy no tenemos nada. Nosotros estamos haciendo eventos para recaudar fondos. Ahora para irnos a Córdoba el año que viene. Porque se cumplen 15 años de encuentro y queremos estar. O sea, familias de todo el país que estén viendo esto. Para todos los que quieran ir a Córdoba, después voy a dejar mi número de teléfono por privado y se contactan conmigo y vamos todos los Ángelman a Córdoba. Que este sería el tercer micro que va a Córdoba desde Buenos Aires. Qué bien. Bueno, pero seguime contando la casa esta que si aparece un donante, alguna persona que esté en zona sur. Alguien, sí. Y que pueda... Claro, es un espacio que se necesita como para hacer concreto esta asociación civil Milagrosa Eslabón. Porque ahora está en tu casa o está por dónde funcionando. En realidad no tenemos un espacio físico donde nosotros podamos desarrollarnos y desplegar nuestras alas, como digo yo, para poder levantar vuelo. Hoy nosotros dependemos de la buena caridad y de los buenos corazones que nos rodean. Que cuando necesitamos hacer un evento, la Sociedad de Fomento del Barrio tiene el espacio. Hicimos muchos eventos en Domínico, donde ella estaba en un club. Nos prestaban el club, hicimos bailes, hicimos ferias de ropa, hicimos de todo. De todo, de todo para recaudar fondos. Primero lo que hicimos fue para poder tener la personería jurídica, que yo sabía que eso era lo principal. Si no teníamos un nombre y un aval, no podíamos armar esta asociación. Bueno, y así fui juntando a las mamás. Cuando nos reunimos para armar la asociación, yo jamás pensé que yo iba a ser la que iba a dirigir el tránsito, como les digo yo. Yo me imaginaba a un costado y bueno, sí guiando. Y todas me dijeron, no, la idea fue tuya, es lógico que vos seas quien lleve adelante el sueño. Pero bueno, gracias a Dios tengo a Noe, a Vanessa. Esa es la fuerza de todos. Y también un poco pensar y soñar, seguir soñando que otras personas del interior del país también puedan. Exactamente, esa es la idea, contagiar a otros. Contagiar a otros para que hagan otra Casa Angelman. Otra. Casa Angelman norte, sur, este, oeste, que haya por todo el país. Que Casa Angelman despliegue también sus alitas. En Casa Angelman hay una frase que dice, pedacito de cielo. Para nosotros ese pedacito de cielo todavía no lo podemos encontrar. Falta ese pedacito de cielo en donde nuestros ángeles puedan empezar a andar y puedan desarrollar y puedan tener los que hasta hoy no han tenido ninguna terapia. Les deseamos todo lo mejor para que puedan tener ese lugar, ese espacio que necesitan. Muchísimas gracias por este espacio a nosotros y por permitir que Milagroso Eslabón sea la voz de nuestros hijos. Un placer, un placer que hayan venido. Y se van a quedar acá trabajando y disfrutando el Rincón de Arte, Luciano. Y vos fíjate que Luciano está allá y no sé si se va a querer ir porque tiene un grave problema de sociabilidad, mi hijo. Bueno, vamos a ver qué están haciendo allá en el Rincón. Acá lo tenemos a Luciano que está... A pleno. Está a pleno, ya a full. Bueno, y otra persona que veo con gran satisfacción, que está trabajando hoy mucho, es Walter Valentino. Valentino. Fue, se trajo el delantal. Se puso el delantal que dice Walter. 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 Muy bien. Mirá. Ven cuando dicen ustedes que Walter no quiere trabajar, ahí lo tienen. Mentira. Ven, prolijo, con el pelo corto. Del pelo corto, unas limpias, dientes lavados. Afeitados. Afeitados. Tiene también, así nos hacía. El galán del oeste, ahí lo tiene el galán del oeste. Dientes lavados. También baja la tierra, el galán del oeste y se pone a trabajar. Ven cómo son ustedes que dicen. Después no es un buen líder. Después lo critican. Es el creador del todo. ¿Usted sabe, profesora, quiénes son los choferes que transportan personas con discapacidad? A ver, dígame, qué genios. Atae Cádiz. Unos genios. Y le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Y gracias porque ellos transportan a las personas con discapacidad y transportan a todos los integrantes del Rincón de Ángeles. Vamos al corte y se llena mi nimo. Gracias. 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 Gracias.